¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de los años hemos mantenido, en este y en otros espacios, nuestra atención en algunos temas, muchos de ellos relacionados con la tecnología, para ir siguiendo su desarrollo. Por ejemplo, recuerdo cuando se comenzaba a hablar como algo muy remoto el desarrollo de las luces LED. Nos tocó narrar el desarrollo de la tecnología de la luz LED en varias etapas. Y en la actualidad la luz LED es probablemente la mejor alternativa para iluminar un hogar o una oficina. El costo todavía es un poquito alto, pero ha disminuido realmente mucho con el paso de los años. Si usted elige bien el tipo de luz que quiere, el tipo de lámpara que quiere comprar, pues la lámpara lo más probable es que nunca la tenga usted que cambiarla. O que para cuando tenga usted que cambiarla, pues ya habrá aparecido alguna otra tecnología. Un foco LED puede durar décadas en principio. Depende desde luego de su calidad y del uso que se le dé. Pero bueno, el asunto es que hemos podido seguir el desarrollo de muchas disciplinas tecnológicas con el paso de los años y hemos visto cómo estas técnicas pasan de ser fantasías que parecen irresponsables y absurdas para convertirse en realidad cotidiana. Los teléfonos celulares, el internet para el público. El internet existe desde 1969, pero por mucho tiempo fue un ambiente casi exclusivo del mundo militar. Y no se convirtió en algo realmente público, sino hasta finales del siglo pasado. Con el paso del tiempo, la tecnología que se ve en el horizonte de lo posible llega a nuestras vidas y se vuelve invisible. Cuando la tecnología aparece por todos lados, deja de llamar nuestra atención, como sucedió con los teléfonos celulares o con las computadoras. En la actualidad existe un buen motivo para preocuparse por el ecosistema terrestre. El ritmo de destrucción del ecosistema sigue aumentando, en muy buena medida por el tamaño de la población humana. Y esto tiene un montón de consecuencias diferentes. Una persona necesita muchos servicios diferentes. Necesita vestido, necesita alimentación, educación, techo. Y seamos claros, si queremos que la sociedad funcione, tenemos que incorporar un concepto que frecuentemente dejamos de lado en las discusiones sociales, el concepto de la decencia. Si queremos que nuestra sociedad tenga la menor probabilidad de funcionar, tenemos que reconocer un cierto nivel mínimo de derechos básicos para todos sus integrantes. Y esos derechos deben incluir todo lo que se necesita para una vida digna del siglo XXI, aunque sea de manera muy somera, muy discreta. Ya de allí en adelante, cada quien, con base en su esfuerzo, encontrará el nivel de vida que le resulte posible y practicable, pero que el punto de partida sea mínimamente decente. Si no conseguimos eso, nunca vamos a tener el nivel de educación necesario para que la colectividad pueda enfrentar el reto de la sobrepoblación, la destrucción ambiental y otros problemas de manera razonable. Resulta que uno de los rubros más importantes en materia de agresión ambiental es el de la producción del frío. El frío sintético es un factor crucial para la civilización. Sin la posibilidad de crear frío sintético, nos quedamos de pronto sin la posibilidad de conservar y distribuir alimentos en grandes cantidades. Algunos alimentos pueden ser distribuidos con relativa facilidad en grandes territorios sin muchos aspavientos, por ejemplo, frijoles. Pero si quiere usted hacer llegar comida de buena calidad y en grandes cantidades a la sociedad humana, necesita usted de algún mecanismo que le permita generar frío, controlable, estable y barato. El frío no solamente sirve para los alimentos o para las vacunas, sirve también para hacer aceptable la vida en las regiones calientes de la Tierra. Y hay miles de millones de personas viviendo en ambientes que cuando menos en algún momento a lo largo del año son extremadamente calurosos. No es solo cuestión de comodidad. Una temperatura ambiental elevada puede producir problemas graves agudos de salud. Puede usted morir de un golpe de calor y pasa todos los años. El problema es que para generar frío en la actualidad utilizamos una técnica que tiene que ver con las leyes generales del estado gaseoso. No sé si les suena este término que aprendimos en la secundaria. Cualquier gas, independientemente de su composición química, va a respetar ciertas reglas básicas. Estas reglas se aplican a cualquier gas. Y por eso estas reglas en conjunto se les conoce como las leyes generales del estado gaseoso. Una de estas reglas dice que si usted, en pocas palabras, para no meternos en el rollo preciso, si usted comprime rápidamente un gas, el gas se calienta. Si usted expande rápidamente un gas, el gas se enfría. No es porque realmente gane calor un gas al comprimirlo, sino porque la energía calorífica se concentra en un volumen más pequeño. Este rollo de la energía calorífica se puede explicar con base en el movimiento de las moléculas que integran a un gas. La temperatura de un gas está relacionada con la velocidad promedio con la que se mueven las partículas de ese gas, las moléculas o átomos de ese gas. Esto se lo debemos a Einstein, por cierto, en buena medida. Si usted comprime un gas, las moléculas de ese gas estarán rebotando con más frecuencia contra las paredes del frasco. Se depositará más energía como consecuencia de esos impactos en las paredes del frasco y el frasco se va a calentar. El número de golpes por centímetro cuadrado de superficie del frasco contenedor aumenta si el frasco se hace más chiquito. Usted comprime un gas, detecta un aumento de temperatura. ¿Cómo funciona un refrigerador? Tiene usted unos tubitos que están disfrazados en la coraza del refrigerador por donde circula un gas que se puede comprimir con facilidad. Cuando ese gas entra al refrigerador pasa a tubos que son más anchos, a tubos anchos. El gas se expande y se enfría. Al enfriarse, ese gas comienza a absorber el calor que hay en el interior del refrigerador. El gas que se ha expandido se calienta y toma ese calor del refrigerador. El refrigerador se enfría. El gas roba calor del refrigerador. El gas sigue circulando por estos tubitos, sale del cuerpo del refrigerador y va a parar a la parte de atrás del refrigerador. En donde encuentra usted en muchos modelos un serpentín, es decir, un tubo en forma de serpiente, en forma de S. Este tubo es muy estrecho. El gas al entrar a este serpentín se comprime y se calienta. La energía calorífica que absorbió ese gas del refrigerador ahora se manifiesta en los tubitos. Los tubitos se calientan. Al circular el líquido por este tubito se va enfriando. Si usted toca, hágalo con cuidado. Los tubos que hay detrás del refrigerador verá que están calientes. Y que la temperatura va cambiando según se aleja usted del punto por donde ingresó el gas, que generalmente es en la parte de abajo. Si usted toca el serpentín del refrigerador, en algún punto lo va a sentir más caliente, arriba o abajo, según el diseño del refrigerador. Entonces este gas que está circulando por este tubo delgadito está caliente porque fue comprimido y arroja su energía calorífica al ambiente. La temperatura de la cocina aumenta como consecuencia de este proceso. Cuando el gas ha terminado su recorrido por el serpentín ha perdido ya una buena parte de su energía calorífica, ya se ha enfriado bastante y se reinicia el ciclo. El gas entra al refrigerador, el gas ya está medio frío y al expandirse se enfría aún más. Al entrar en los tubos expandidos que dan al cuerpo del refrigerador. El refrigerador es una bomba que está bombeando calor del interior del refrigerador hacia el exterior. Y por eso es importante que la cocina nunca se caliente. Si el ambiente en la cocina es muy caliente, ese calor se mete al refrigerador y entonces la máquina que realiza este proceso trabaja de más y eso produce un gasto eléctrico mayor. Para hacer circular este gas que hay que comprimir a veces y descomprimir a veces, se necesita una cantidad de energía más o menos importante. Usted utiliza el mismo fenómeno para generar frío extremo en un congelador o para un sistema de aire acondicionado. Incluso en los automóviles se utiliza esta técnica. Y esta técnica es muy efectiva. Puede usted generar la temperatura que usted quiera con mucha precisión si coloca los sensores apropiados. Pero también es poco eficiente. Se gasta muchísima energía eléctrica para hacer funcionar un refrigerador. Y es por eso que el refrigerador es, en muchos hogares, la principal causa de gasto eléctrico. Una muy buena parte de la factura de electricidad que paga usted cada bimestre aquí en México es causada por su refrigerador. Puede usted conseguir refrigeradores que tienen máquinas más modernas, más eficientes, etcétera, y gastan un poquito menos, pero no mucho. La diferencia de gasto entre un refrigerador viejo en buen estado y un refrigerador nuevo en buen estado también, con buen mantenimiento, es relativamente pequeña. Hay una técnica que conocemos que puede producir frío y calor al mismo tiempo con la misma tecnología. Esto se me olvidaba mencionarlo. Usted no puede producir frío y calor con la técnica de la compresión. Puede usted concentrar el calor y dispersarlo en la parte de atrás del refrigerador, pero no puede generar calor. Hace casi 200 años, fíjese, 200 años, un físico francés, Jean Pelletier, descubrió un fenómeno raro. En aquella época había muchos físicos que estaban engolosinados con la electricidad. Era un fenómeno relativamente nuevo y mucha gente hacía toda clase de experimentos locos para ver cómo funcionaba la electricidad. Pelletier encontró que cuando usted toma dos metales diferentes y los une y hace circular una corriente eléctrica por ellos, el punto en donde se unen esos dos metales se enfría. Usted puede revertir el proceso. Si usted calienta el punto en donde están estos dos metales, la energía calorífica parece convertirse en electricidad. Estos dispositivos que ahora se les llama termopares o juntas Pelletier pueden servir para dos funciones complementarias muy atractivas. Si usted tiene un lugar donde hay mucho calor, por ejemplo el escape de un automóvil, que puede alcanzar una temperatura de varios centenares de grados centígrados, esto es necesario para que funcione bien el convertidor catalítico de su automóvil. Y por cierto, por eso cuando va usted a verificar su automóvil, le conviene tenerlo encendido cuando menos por varios minutos antes de que el automóvil pase a verificación. De esta manera el convertidor catalítico va a estar caliente y va a realizar mejor su función. Si usted tiene apagada la máquina y la prende en el último momento antes de entrar a verificar, el convertidor catalítico no va a tener la temperatura normal de operación, no va a funcionar tan bien como debería. Y es probable que su automóvil no pase. Bueno, regresando al tema. Primero tiene que mantener el carro bien afinado, ponerle el combustible que marca el fabricante, etcétera, etcétera. Pero considera esto que le acabo de comentar. Total, tiene usted un automóvil en donde tiene usted un objeto muy caliente que es el escape. Y está usted allí sintiendo con ese calor que irradía el escape, cómo se pierde el dinero que invirtió usted en la gasolina. Una fracción muy importante de la energía de la gasolina se pierde en forma de calor. ¿Qué tanto? Pues hasta el 70%. Los mejores motores de explosión difícilmente tienen una eficiencia superior al 30%. Es decir, solamente una de cada tres unidades de energía liberada por la gasolina al quemarse correctamente, en el mejor de los casos, sirve para mover el carro. Otras dos terceras partes se pierden principalmente en forma de fricción, de distintas maneras, o por la falta de eficiencia de los motores de explosión. Y el resultado final es calor. Tiene usted muchas partes calientes en un automóvil. El motor mismo, el escape, incluso los mismos frenos. Si usted colocara un termopar en el escape del automóvil, podría utilizar esa energía para recargar la batería. Podría usted reducir el funcionamiento o incluso eliminar el funcionamiento del generador. Y esto haría que el motor tenga menos cosas que mover. Haría más ligero el funcionamiento del automóvil y se volvería más eficiente. Daría más kilómetros por litro. La energía eléctrica para cargar la batería vendría del calor del escape y del calor mismo del motor. Si usted pudiera poner estos sistemas de termopar en esos lugares. En una casa pues hay muchos puntos calientes. Tiene usted los calentadores de agua. Tiene usted las personas que usan secadoras, las secadoras mismas, las estufas. Hay muchos lugares de la casa donde se genera calor. Los techos o ventanas de las casas. Los que miran hacia el sur aquí en México se calientan mucho en algunas épocas del año. Y todo ese calor podría convertirse en electricidad si usted pudiera poner termopares. Por otro lado, para mantener una temperatura agradable en su casa. O para mantener una temperatura correcta en su refrigerador y congelador. Podría utilizar termopares juntas Peltier. Que pueden producir frío. Y la misma tecnología que sirve para aprovechar el calor y convertirlo en electricidad es la que le permite a usted utilizar la electricidad para generar frío. Entonces, ¿por qué demonios no se utilizan? Bueno, al poco tiempo del descubrimiento de Peltier, relativamente poco tiempo, se empezaron a realizar experimentos con distinto tipo de materiales. Para estas parejas metálicas. Para estos dispositivos en donde tiene usted a dos metales diferentes en contacto y que generan este fenómeno que le acabo de mencionar. Desde hace más de 60 años se utiliza un compuesto que tiene bismuto y telurio. El bismuto es un elemento químico que usted conoce. Se utiliza, entre otras cosas, para algunos productos que sirven para calmar la acidez estomacal. Que hay que utilizar, por cierto, con cierto cuidado. Si usted toma demasiado de este producto por mucho tiempo, puede llegar a intoxicarse con bismuto. El subsalicilato de bismuto es un compuesto relativamente común en medicamentos que se venden a gran escala, incluso sin receta médica. No quiero decir nombres comerciales. Nuestro único patrocinador es usted. No tenemos marcas ni otros factores que soporten este espacio. El telurio es un elemento químico raro. El asunto es que cuando usted tiene una pareja, un termopar con telurio y bismuto, perdón, usted puede generar una cantidad bastante tangible de frío con una corriente eléctrica relativamente baja y puede generar una cantidad de energía eléctrica apreciable si usted tiene este termopar en un ambiente muy caliente. El problema es, le digo que el telurio, hay varios problemas con esto. El primero es que el telurio es muy caro. Entonces, recubrir con telurio y bismuto el escape de su automóvil y el cuerpo del motor para sacar de allí electricidad y al mismo tiempo enfriar al automóvil no es práctico. Sale muy caro. Además, la eficiencia de esta pareja de materiales es buena, pero no muy buena que digamos. Convierte en una parte más o menos importante de electricidad en frío o genera una parte más o menos importante de electricidad cuando están conectados a una fuente de calor. Pero la eficiencia es medio crona. Tiene tiempo que se busca nuevos materiales y total en el 2019, y lo reportamos en su momento en otros espacios, apareció una publicación en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia que habla de un material que también utiliza bismuto, pero utiliza magnesio y algunas otras cosillas más, todas fáciles de conseguir. Este material, en las primeras pruebas, prometía ser sustancialmente más eficiente que las parejas de telurio y bismuto. Y desde luego, el material es mucho más barato. El magnesio está por todos lados. Si quiere usted, es más, el magnesio se necesita para mantenerse vivo y sano. El magnesio, entre otras, si le falta a usted magnesio, entre otras cosas, va a tener un sistema inmune que no funciona muy bien, que digamos, y se va a sentir usted cansado. Si quiere usted suplementar el magnesio en su cuerpo, coma frijoles. Además de ser una fuente excelente de proteínas, proteínas de muy buena calidad, los frijoles, entre otras cosas, aportan una cantidad muy importante de magnesio. Mucha gente desprecia los frijoles por ser baratos y como una comida somera de poca importancia. Y no, es muy buena comida. Además, ¿quién le hace el feo a unos buenos frijoles refritos, unos buenos frijoles charros? Bueno, este compuesto ha venido evolucionando desde entonces y ya comenzaron a hacerse algunas pruebas muy interesantes que han sido reportadas en otra revista científica de muy altos vuelos también. Resulta que se ha aumentado sustancialmente la eficiencia de los sistemas de termopar y ya por primera vez se puede generar una corriente eléctrica apreciable, útil, en sistemas de termopar que no están sometidos a temperaturas grandes. En la actualidad, si usted quiere generar una corriente eléctrica importante con esta tecnología, necesita usted una temperatura, qué sé yo, de unos 500 grados centígrados. Es lo que necesita para que los sistemas de telurio y bismuto le genere una cantidad de electricidad que sirva para algo. Y esa temperatura, pues difícilmente la encuentra usted en una casa. Lo ideal sería generar electricidad suficiente a partir de la luz del sol que entra por las ventanas para que, no sé, para suplementar en parte el funcionamiento de los dispositivos electrodomésticos o los focos o qué sé yo. Con el bismuto y el telurio no se puede por costo y por falta de eficiencia. Y sería ideal generar frío suficiente para mantener funcionando un refrigerador casero. En la actualidad hay algunos refrigeradores pequeños como los que se usan en algunos hoteles, los famosos frigo bares, que utilizan el efecto Peltier. Y sí, mantienen una temperatura razonablemente fresca para lo que pone usted ahí, siempre y cuando no sea comida de fácil descomposición. La carne no aguanta en un refrigerador Peltier. Que utilice bismuto y telurio. A menos que sea un modelo muy caro. Las nuevas mezclas basadas en bismuto, magnesio y otros materiales baratos ya permiten generar electricidad apreciable, en pequeñas cantidades pero ya apreciable, con la temperatura que alcanza una ventana expuesta al calor del verano en zona tropical. Ah, eso ya empieza a ser muy interesante. Algunas de estas mezclas parece que se pueden hacer transparentes o cuando menos semitransparentes. Se acerca la época en la que le va a poner usted algo parecido a una película de seguridad a las ventanas de su casa que reciban luz de sol, aunque sea en alguna época del año, y cuando les pegue el sol esas ventanas van a generar electricidad. Esto podría suplementar a las fotoceldas que a lo mejor podría tener usted en el techo que convierten directamente la luz en electricidad. Estaría usted generando electricidad por varios caminos diferentes. Y parte de esa electricidad la podría utilizar en refrigeradores como los refrigeradores experimentales que mencionan en estos artículos que acaban de aparecer, que son del tamaño de un refrigerador casero y que por primera vez en la historia del efecto Peltier pueden generar una temperatura suficientemente baja para mantener comida en buen estado por mucho tiempo. Estos refrigeradores, además de que gastan mucha pero mucha menos electricidad que los refrigeradores convencionales, no hacen ruido. Son mucho más baratos de producirse y de mantenerse porque no tienen partes móviles. Y no utilizan gases que pueden afectar al ambiente. Usted seguramente se acuerda del valiosísimo trabajo del doctor Molina y de sus colegas, el trabajo que les valió el premio Nobel. En el que revelan que la capa de ozono, crucial para el funcionamiento del ecosistema terrestre, estaba siendo destruida por gases que se utilizan en sistemas de refrigeración. Estos gases han sido reemplazados. Ahora utilizamos gases menos agresivos con la capa de ozono. Y, bueno, de todas maneras estos gases siguen teniendo un cierto efecto ambiental. Y como hay muchísimos refrigeradores en todo el mundo, siempre hay escapes apreciables de gas. Y ese gas tiene un cierto efecto en el ecosistema terrestre. Con los nuevos refrigeradores eliminamos muchas causas de afectación al ecosistema y a nuestros bolsillos. Los refrigeradores son más ligeros, más baratos, más eficientes. No tienen partes móviles. No se descomponen. Son más duraderos. Estos refrigeradores no usan mucha energía eléctrica y casi toda esa energía la puede usted generar en la ventana de su casa. Y eso significa que hay que gastar menos esfuerzo para generar electricidad comercial. Implica menor impacto ambiental porque hay que echar a andar menos plantas generadoras que utilizan aceite pesado o que utilizan gas, menos núcleoeléctricas. Ya no hay que construir tantas hidroeléctricas para generar electricidad que son terribles con el ecosistema. O sea, hay menos impacto ambiental. Y eso significa, por otro lado, que le sale mucho más barato operar sistemas eléctricos en casa en donde esté involucrado el calor o el frío. Usted puede tener un refrigerador. Pronto va a poder tener un refrigerador de nueva tecnología que no hace ruido, que es barato, etcétera, etcétera, etcétera. Y que le genera frío, confiable, duradero, con muy poquita electricidad. El impacto ambiental y económico positivo que va a tener esta tecnología es enorme. Podría convertirse en uno de los factores más importantes de cambio positivo del Producto Interno Bruto de todos los países. Porque todos los países gastan una cantidad brutal de dinero para generar frío artificial. Y están gastando muchísimo dinero para tratar de capturar electricidad de fuentes naturales. Esta tecnología consigue las dos cosas al mismo tiempo. Les repito, la tecnología convierte el calor en electricidad. Y utilizando electricidad de la manera apropiada en esta tecnología, genera usted frío. Dentro de poco, y gracias a la física y a la química, y al trabajo de un investigador que jugó con esta idea hace casi doscientos años, vamos a poder ver un cambio económico muy favorable en el mundo moderno. Esa es una de las grandes virtudes de hacer ciencia. Y por eso es tan importante que la gente joven se interese en la ciencia. No solamente es bonito estudiar a los átomos, a las bacterias, a las estrellas. No solamente es profundamente satisfactorio tocar los límites del conocimiento y hacerlos más grandes. Del trabajo de las nuevas generaciones va a salir la riqueza de las naciones del futuro. Las naciones que inviertan en educación entendida en el sentido más amplio que incluye a las humanidades y que le dé el lugar correcto a la ciencia y a la tecnología, esas sociedades son las que van a ser dignas del nombre de sociedades del futuro. Las otras se quedarán atrás. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.